Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarré de la cadera pa' mi tele con loco